El todo poderoso es el señor, el todo poderoso es el señor Y ahora le escuchen señores, a quien voy a invitar a Mañique el sabroso, que el señor le va a cantar El todo poderoso es el señor, el todo poderoso es el señor El todo poderoso es el señor, Dios te bendiga en tus labores, te bendiga por Dios El todo poderoso es el señor, el todo poderoso es el señor Señores yo voy a cantarles, yo voy a decirles la verdad, este es un ídolo del pueblo, del pueblo de verdad El todo poderoso es el señor, el todo poderoso es el señor Un saludo peguen, reba en tonura, mano en pie, tarja el campeón, cinco veces caballero El todo poderoso es el señor, el todo poderoso es el señor ¡Ey, oh! ¡Arriba la morita! ¡Ey, oh! ¡Ey, digi! ¡Ey, arregoy, cari, pañaba! ¡Ey, a la morita! ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! ¡Se quiere cantar ese señor, mi amor! El todo maderoso es el señor, el todo maderoso es el señor Y escúcheme bien señores, a quien yo voy a llamar De la República de Venezuela, a Huatuzio y el mamá El todo maderoso es el señor, el todo maderoso es el señor Le adoro y gracias al señor, no permitió que muriera Pante el público, te escuche y tu salsa siempre viene El todo maderoso es el señor, el todo maderoso es el señor Que no se muere el cantante, eso yo le pido a Dios Que siga siempre para adelante, y a su público le digo El todo maderoso es el señor, el todo maderoso es el señor Puerto Rico, Venezuela y Panamá soberano Contestado a ver cómo no hay piedra, todos gritos somos hermanos El todo maderoso es el señor, el todo maderoso es el señor Que Dios nos ayude a todos en colabón Que siempre para adelante, mi hermano, viene un zapato ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!